Hola, mi nombre es Nubia Esteves, me encuentro en MyCosmedic Surgery, pues me hice una liposcultura con Fact Transfer. Quiero decirle a todas las chicas y a todas las personas que me vean que me siento muy feliz con esta cirugía, pues ha cambiado todas mis expectativas de vida, no solo espirituales, sino también físicas. Quiero decirles también que yo hace mucho tiempo estaba haciendo algunas dietas y algunos ejercicios, pero definitivamente quise ya proceder a hacerme esta cirugía. Yo me siento feliz con los resultados, mi familia está muy feliz también con mis resultados, mi hija, mi novio, mi madre, todos, pues han visto el cambio que en general se ha hecho en mí, además en mi autoestima, por supuesto, la que me permite cambiar en todas las esferas de la vida. Yo les recomiendo esta clínica porque desde que llegué, todo el staff médico y todo el staff de los trabajadores han estado en función de mí, como lo están de todas las personas que vienen aquí, tanto las coordinadoras como los doctores, en mi caso Jeffrey Lagrasso, pero bueno, les recomiendo a todos porque la verdad que la atención ha sido especial tanto de los anestesistas, las enfermeras muy cariñosas y muy amables en la atención posoperatorias. Tres, cero, cinco, dos, seis, cuatro, nueve, seis, treinta y seis.